La Villa Quinawe Donde 36 familias de la Villa Quinawe recibirán las llaves de su casa propia. Vecinos que gracias a la perseverancia están cumpliendo hoy un sueño. Uno que viene a terminar con las deficiencias habitacionales que han debido sortear durante años. Por mucho tiempo hemos esperado una solución habitacional durante este medio febrero. Cumplimos 9 años. Desde ese primer día en que nos reunimos para formar este comité. Nuestra primera reunión con el señor alcalde y don Luis Morales de la oficina de vivienda fue en la cervecería. Desde ese lejano día hemos contado con el apoyo de la municipalidad. En muchos momentos creímos que no lo lograríamos la meta especialmente cuando ninguna constructora quería construir nuestro proyecto. Por eso hoy queremos hacer un agradecimiento especial a la constructora Santo Domingo que finalmente aceptó construir nuestras casas. Quiero agradecer a la serenia de vivienda que aceptó rebajar la pavimentación ya que sin eso no había forma de financiar la construcción de las viviendas. Sabemos que nuestra población está sin pavimentación pero también valoramos la calidad de nuestras casas que son aisladas y el metraje de nuestros sitios. Tal como trabajamos por las casas hoy empezaremos a trabajar por la pavimentación. Quiero agradecer a cada una de las familias por su esfuerzo y paciencia juntos logramos aportar para la compra del terreno y para la construcción. Gracias a todos quienes nos ayudaron en la municipalidad en especial a la oficina de vivienda. Muchas gracias a todos. Directiva Comité Vivi Equinaue. Muy contentos de seguir cumpliendo además con nuestro compromiso de que podemos trabajar al mismo tiempo en los programas regulares y también en los programas de la reconstrucción. Para cada uno de los socios es una alegría inmensa, inmensa. Mucho sacrificio, mucho, mucho. Mucha espera. Nos costó mucho a cada uno de nosotros. Dejamos a nuestros hijos, por hacer actividad dejamos a nuestros hijos a un lado, a Marío. Bueno, en este caso con el alcalde que empezamos que fue don Héctor Valenzuela. Empezamos con él y fue una alegría ver que terminamos con él. Terminamos con él. Sí, es la realidad de las cosas. Terminamos con él y él fue un gran apoyo para nosotros porque yo muchas veces en su periodo que estuvo afuera andaba con su cabeza gacha y una vez me acuerdo que lo estopamos y me dijo, ¿cómo está todo? Ahí va todo. Y nunca dejó, nunca me quitó la palabra. Siempre me preguntaba por el comité porque yo fui parte de la directiva antiguamente y estuve años y él siempre me apoyó. Me decía, no, tienes que seguir, tienes que seguir. Por eso, estoy gracias a él. Uy, inmensa, inmensa para cada uno de nosotros. Aunque yo estoy viendo, bueno, hace poco falleció mi hermano, un duelo, estoy un poco triste, pero para mí igual, dentro de mí hay una alegría y es muy grande. Yo creo que para cada uno de todos nosotros un sueño hecho realidad. Bueno, yo estoy muy contento puesto que fue un trabajo largo. Fue angustiante. La verdad que cuando yo conversaba con la directiva, con Gilda, con el señor Carrasco, con todo, la verdad que era un poco desesperante. Pero nos comprometimos. Esto no nos puede ganar. Y hablamos con las autoridades del Ministerio para que de alguna forma lleváramos adelante este mal cálculo que en el principio se hizo. Y esto, cualquiera cometa errores. Aquí no hay que crucificar a nadie. 15 millones de pesos se tuvo que rebajar para que una empresa, en forma muy voluntariosa, como es la Santo Domingo, terminara estas casas. El sueño de la familia. Felicitaciones, un abrazo. Un beso a cada uno.